Gobernador, pues dos temas. El caso del Ixtecali, al final de cuentas, hoy que no se elabora, se están manifestando y me gustaría saber cuál es su opinión, porque hay como muchas voces que están renuentes a este cambio que... El caso del Ixtecali es un paciente terminal, todos lo sabemos. Hubo que atenderlo por dos razones. Primero, porque el desfazamiento presupuestal del Ixtecali, que en este momento ya en nómina, mensual, está llegando casi a los 200 millones de casos. El 67% de los presupuestos se dedica a la nómina y a obligaciones que tiene esta calle, más allá de las prestaciones de justicia. Ese es uno. Y lo otro, esta nueva iniciativa que presentamos con el cual siempre el desbloqueamiento va a permitir que el grupo del Estado y los ayuntamientos tengan mayor movilidad financiera. Porque lo que esto hace son dos cosas. Una, nos obliga a los patrones, que somos los gobiernos, a el pago automático que corresponde al Ixtecali para que le haga rente a todos sus compromisos automáticos. Porque el pago del Ixtecali se lleva a crédito fiscal. Y ese crédito fiscal, bueno, pues usted da la posibilidad de hacer un pago por descuento automático a través de la propia participación. Entonces, esto ya lo resuelve el que a futuro no se tenga ningún rezalo que es lo que ha afectado en gran parte del Ixtecali. Y eso se está viendo, se está atendiendo. Los alcaldes actuales entienden de la problemática y trabajamos juntos para lograr lo legislativo. Porque los alcaldes actuales también tenemos nosotros que respetar el municipio libre. Pues si no pudiéramos nosotros sin la competencia del alcalde y de sus cabritos, pues hacer lo que estamos en este momento tratando de hacer.